ahora toca el turno de trabajo en el árbol y cosechando ramita a ramita con paciencia y que hablen de meditar alguno meditar se medita aquí bueno vamos a preparar las herramientas para cosechar este pequeño rastrillo es el sustituto de la mano para ordeñar de la mano pues tenemos este ganchito que nos va de maravilla para pillar todas las aceitunas o las olivas de las partes más alejadas este es el método tradicional que se usaba que se llama ordeña con las mismas manos las olivas de los árboles y bueno te quedan las manos super finas y aceitadas después de la cosecha y 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 se le ha puesto un un balde de con agua caliente y para mantener la masa a unos veintisiete grados como mucho treinta grados y se le va a tirar al máximo tiempo posible si puede ser una hora mejor pero 40 minutos a 30 minutos El batido se hace para que las gotas de aceite se unan y se da más aceite la masa. Se podría pasar del batido, pero da más aceite al batir. Siempre que uno hace este trabajo empiezo a valorar los preciosas las cosas. Cuando alguien me diga un litro de aceite de oliva a primera presión al frío vale, no me ha resultado acá. ¿Puedo o no puedo? Bueno, ya caen las primeras gotitas de aceite. Sin prensa todavía. Solamente al ponerlo en los capachos. Aquí la de Luz está más contenta que aceite. Sí, sí. Bueno, aquí ya pondré un otro, supongo, ¿no? Un vacío. Sí. Ahora es el momento de colocar las prensas, o sea, hemos llenado todos los filtros. Bueno, ya empieza a correr ahora el agua y el aceite. Ya empiezo a pranzar poco a poco. ¡Gracias! Bueno, ahora ya ha salido el aceite de la prensa, está aquí en un cubo, entonces lo que vamos a hacer es sacarlo el aceite del resto del agua. Entonces ahora lo vamos a hacer a través de echándolo en un decantador, esta pieza de aquí es el decantador, un bidón que tiene un grifo por la parte de arriba donde decantaremos el primer aceite. Que está en la parte más alta, y luego también podemos decantarlo a través de quitar la parte de agua que está abajo, o sea que con esta pieza es una pieza importante para sacar el aceite del resto del agua. Bueno, está en la parte machunga de la faena, limpiar los capachos. Hay que quitar todo este resto de la oliva, y bueno, tiene su trabajito. ¡Gracias! 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 Después de la cosecha, bueno, la verdad que hemos empezado a cosechar las olivas, no teníamos ni idea de hacer el aceite. Este año hemos decidido jugar a que hacemos nuestro aceite, y nunca también dicho jugar, porque de verdad, hicimos la primera molienda, hicimos la primera prensada, y salían apenas unas gotas de aceite. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¡Mi Dios! ¡Faltaba batirlo! Eso faltaba. Los que saben hacer el aceite se reírán mucho, pero el que no lo sabe, no lo sabe. Pues sí, lo hemos batido, lo hemos puesto en la prensa, y sale aceite, y ahora es el momento de disfrutarlo. ¡Vamos allá! Llegó el momento más esperado del año después de la cosecha, el TAS, que aproveche. ¡Ciont! ¡Gracias! ¡ ¡Gracias!